¿Está usted de acuerdo con que el gobierno levante toque de queda en todo el país? Háganos el feedback 829-451-3381 por otra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así que, ¿está usted de acuerdo con que se levante definitivamente el toque de queda? Bueno, ya comenzó de manera parcial, así que vamos a ver qué pasa. Muy bien, buenos días ayer ya. Buenos días, Amado, buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos siga a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, en este miércoles 4 de agosto. Esto va rápido. Sí, miércoles 4 de agosto. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces qué va a pasar. Bueno, levantan toque de queda en la Altagracia y el Distrito Nacional, aunque dejan restricciones. El presidente de la República, a través del decreto 477-21, levantó el toque de queda en la provincia de la Altagracia y en el Distrito Nacional a partir del lunes 9 de agosto. Sin embargo, anunció que se aplicarán diversas medidas para evitar la propagación del COVID-19. El decreto confirma el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y los privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. Prohíbe además la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y en lugares privados de uso público todos los días de 12 de la noche a 5 de la mañana. Los establecimientos públicos y privados de uso público, sin importar el tipo de actividad que auspicien, podrán recibir personas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Así que, vamos a ver, vamos a ver, Yerlian. Me va a escuchar la producción, pero, bueno, no solamente la producción de este programa, sino todos los medios de comunicación mordieron el anzuelo que tiró el gobierno. Ayer, habían dos temas fundamentales en la República Dominicana que se estaban discutiendo. Código Penal. Oye esto, pueblo dominicano, para que la gente, yo lo que quiero motivar en la juventud especialmente, que aprendan a ver los acontecimientos, los fenómenos y la conducta de los gobiernos y de quienes nos gobiernan. Ayer, habían dos temas fundamentales en la República Dominicana, que era el debate por el Código Penal de la República. Entre senadores y diputados. Que hay un lío grandísimo ahí, y además, además, lo de educación que tiene un lío con compra y contrataciones, y ese lío estaba saliendo al debate nacional. ¿Y qué había que hacer? Tumbarlo. Y entonces vienen con esto, bueno, vamos a quitar el toque de queda en la Alta Gracia y en el Instituto Nacional, y con eso provocamos que la gente se movilice hacia allá a comentar eso. Entonces, cuando yo vi precisamente que me mandaron el guión, me reía en mi casa, porque yo estaba dándole seguimiento a Twitter de cómo estaba la tendencia. Ah, pero lo lograron en la mañana, pero eso ahorita cambia porque no pudo ser tendencia número uno. Yo tengo la imagen, te la mandé a Israel para que la gente vea. Cuando eso pasó, inmediatamente yo me di cuenta y dije, déjame seguir a Twitter a ver si el gobierno logra la estrategia. Ojalá pudieran poner, cuando yo le hice el captura, a las 11.30 de la noche al Twitter, para que la gente vea cómo estaba la tendencia. Estaba bajo el toque de queda, pero miran Germán, Danilo Medina, no sé por qué, estaban en los primeros lugares de tendencia de la República Dominicana. Señores, miren. Lo de Danilo fue por la no asistencia al fepelio de Johnny Ventura y que han criticado hasta el punto que ya han ido buscándole la quinta pata al gato, diciendo condiciones de Danilo, le llamaron perverso, que son cosas muy particulares. Es un problema de cada quien, yo voy al entierro y al relatorio de que me den mi maldita gana. Ahí yo te voy a decir algo. Es que la sociedad dominicana... Y lo he dicho, y lo dije el otro día cuando quisieron también criticarlo porque entró por detrás a Don De Leonel. Eso, aspectos personales, nada tiene que ver con el individuo político, que para mí, esa parte yo la respeto, no me voy a poner a denigrar a Danilo por esa situación. Y que eso es muy trivial. Eso son cosas... El otro tema de Miriam fue los 11 puntos. Los 11 puntos que nadie le hizo caso. Miran Germán hizo puntualizaciones para modificar 11 puntos del Código Penal y no le hicieron caso. Supuestamente hoy es posible que se apruebe el Código Penal porque se necesita para el CIC tener una información contundente que dar. Ahora bien, eso para que ustedes vean, la tienes, Israel. Bueno, para que la gente vea, cuando ese tipo de cosas pasan, inmediatamente movilícese a Twitter para que usted pueda entender por qué se dan estas informaciones. Porque ya no hay toque de queda en el Distrito Nacional. Ni en la Alta Gracia. Ni en la Alta Gracia. Bueno, es que la República Dominicana en los próximos días ya no va a tener toque de queda. Porque se ha demostrado científicamente que la vacuna, tanto la Pfizer como la Sinovac, funcionan. Y ya estamos viendo los resultados del proceso exitoso, que hay que destacarlo, del proceso exitoso de vacunación en la República Dominicana. Del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno para vacunar a la gente. Claro, se van a seguir contagiando gente, el que no se vacuna. Se van a seguir muriendo gente, el que no se vacuna. Porque la ciencia ya ha demostrado que estas vacunas sí funcionan. Pero que funcionan después de un mes de la segunda dosis. Que hay que recordárselo a la gente para que lo tenga pendiente. Usted se pone la primera dosis, no significa que no se va a contagiar, ni que no tiene el riesgo de morirse si el virus le afecta. Ahora, si usted se pone la segunda dosis, tampoco quiere decir que no se va a contagiar, ni que no tiene el riesgo de morirse, por lo menos durante el primer mes. Y entonces, un mes después de colocada la segunda dosis, es cuando usted tiene el mejor momento de inmunización. Es cuando usted está más protegido, para decirlo de otra manera. Y tiene entonces una duración de seis meses continuos de esa protección, que lamentablemente comienza a bajar a partir de los seis meses. Pero, ese anuncio de ayer era nada más y nada menos que para tumbar el tema del Código Penal, que es una situación crítica en la República Dominicana, que se está discutiendo y que aparentemente no quieren que esa contradicción que hay en el Senado, que se están diciendo de todos los senadores, uno con otro, del mismo partido. Bueno, yo lo explicaba precisamente, ese fue mi tema ayer mismo, y yo lo explicaba, que en principio he visto, y me da pena, que senadores se tiren cajas y cajones, incluyendo las declaraciones de Farideh. ¿Me recuerdan ayer mi tema? Porque ningún legislador, ningún legislador electo puede alegar que un proceso sea ilegal cuando está en el órgano que corresponde. El hecho de que usted tenga diferencias, ¿por qué advertir y dañar la opinión pública referente a un proceso que lleva internamente su organismo? Y gústele a usted o no le guste, tiene todas las condiciones legales que instaura la Constitución y la ley. ¿En qué se basa la ilegalidad? Pero claro que es una locura decir eso. Pero espérate, el procedimiento utilizado para aprobar la ley, si no se lleva de acuerdo a como dice la norma, un reglamento que tiene... No es ilegal. ...la misma Constitución, pero es contrario a la norma. La razón por la que declararon inconstitucional, el Código Penal en primera ocasión, aquella vez, no me acuerdo la fecha, fue precisamente porque el procedimiento que debió llevarse para aprobar la pieza no se llevó adecuadamente. Pero en cuanto a comisión, está en una comisión, está en donde debe estar, y la comisión es soberana y tiene la facultad para indicar si ese es un acuerdo favorable, pero ese acuerdo favorable que lleva al hemiciclo... La comisión es un órgano asesor, no es soberano. No, espérate, me refiero, tiene soberanía porque son miembros de un órgano colegiado votado por el pueblo y ellos tienen un mandato y dentro de su función. No, 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 no. La calidad de lo que hace esa comisión... Es su investidura primero y que está conformada por mandato. No, 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 es un órgano consultor especial producto de la especialización profesional de lo que la componen. Ya, bien, bien. O sea, si nosotros fuéramos... Pero ¿dónde está la diferencia de tu opinión y la mía? Perdón, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Si nosotros fuéramos legisladores, lo más lógico es que perteneciéramos a una comisión de justicia. A la comisión de justicia. Porque somos abogados. Ahora, lo que nosotros como comisión recomendemos al hemiciclo no es exactamente lo que el hemiciclo tiene que hacer. Nosotros somos órganos de consulta. Un momentito. Pero debe ser la comisión a donde deben ir los temas de justicia. Ah, no, también. Eso estamos totalmente de acuerdo. Que en este caso el Código Penal no fue a la Comisión de Justicia. Fue a otra comisión especial. Ok, mire, mire. Y eso va a provocar que llegue al PC. Ese código lo va a declarar inconstitucional. Nosotros no tenemos grandes diferencias. Es un asunto de concepción del objetivo de lo que yo estoy explicando. Me refiero de soberanía en la investidura de quienes son. Ellos conforman un congreso. Son legisladores. Sí. A ellos se les envía la pieza. Sí. En nombre de la República ellos evalúan y hacen un informe favorable. Ahora, de ahí a que salgan legisladores pregonando y diciendo que es ilegal, lo primero que no hay ninguna ilegalidad, porque es en una comisión. Y entonces, la comisión es legítima. Tiene facultad para dar un informe. Lo da. Detente ahí. Lo da. Cuando se somete al consejo, ya la comisión se desprende. Claro. Y es el pleno donde incluso lo que salieron a hablar mierda en el principio, porque eso es lo que hay que decirle. Sí, dilo así mismo. Lo que salieron a hablar mierda en el principio, que dañan todo porque no están de acuerdo, tienen todavía el derecho a replicar y a dar una nota discordante, una nota de rechazo a la pieza. Entonces, ¿qué es lo que están más que manipulando opinión pública porque no tienen la mayoría y lo que quieren es producir una mayoría mecánica para lograr meter? Mira cómo aparecieron los todes, grupos los todes. Ya ustedes tuvieron su oportunidad. Y el hecho de que haya mayoría en contra de su intención no significa que es ilegal. No, claro que no. No significa que es ilegal. Eso es más que un mecanismo de entorpecer una gestión legislativa. ¿Me está entendiendo, amado? Es donde yo hablo de que no pueden hablar de ilegalidad, no pueden hablar de mal procedimiento. Ahora, yo tengo plena conciencia. ¿Tú sabes quién corrige los actos hasta de los órganos colegiados? La ley 107, artículo 54. Porque eso me lo sé yo así, en mi ejercicio. Es decir, que cada vez que a mí se me presentaban estos casos, yo tenía que pararme en la sala a explicarle a los regidores, incluyendo que Tavera Guzmán, que fue el primero que dijo de que se iba a aprobar de la forma que se iba a aprobar. Es incorrecto porque él pertenece a la comisión. ¿Y tú sabes dónde que está, señores? El icono de Tavera Guzmán, que uno lo respeta y sabe... Tavera es el blanquito. El blanquito, el señor. Antonio Tavera. Antonio Tavera. Ya. Porque la decisión... Porque cuando habla de Tavera Guzmán, yo pienso en el Mocano. En el Mocano, no. El dirigente del... Entonces, ¿tú sabes por qué él le alega que era ilegal? Porque la decisión se tomó vía Zoom. Y yo le pregunto a Tavera, el nuevo orden, incluyendo que hay una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, admite los procesos virtuales. No, no. No, pero eso fue lo que él dijo. No, pero él ahí está equivocado. Él está totalmente equivocado. No, 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 no carece de legalidad el hecho de la forma en que... Incluso el nuevo orden lo ha implantado el COVID. Lo lamentable de estos acontecimientos es que nosotros estamos... Alejándonos del objetivo. Estamos presenciando la aprobación, yo lo voy a poner entre comillas, de una pieza legislativa de suma importancia para la República, de la cual necesariamente la República tiene que sacudirse de ese viejo Código Penal, porque realmente hay cosas que faltan. Hay delitos que en estos 200 años se han venido produciendo y no tenemos una herramienta para enfrentarlo. Ustedes me entienden. Por ejemplo, la corrupción. ¿Ustedes saben que lo único, lo único, lo único que habla el Código Penal de la corrupción? La prevaricación. La prevaricatio rey, como llamaban los romanos. ¿Qué prevaricación? Cualquier acto que pudiera ser contrario. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted va al tema de la teoría del delito, para usted poder aplicar en un tribunal, tomando en consideración este modo, esta manera de presentar las infracciones ante los tribunales y lograr una condena, usted tiene que tener un tipo penal subsumido de lo que dice la ley en los hechos que usted cometió. Tiene que estar perfectamente idéntico lo que dice la ley y lo que usted cometió en el mundo real, o sea, la parte fáctica. Como decimos también, configurar el hecho cometido con la falta reconocida por el Código Penal para que tenga validez. Entonces, prevaricación es algo como muy general. Sí, pero óyeme una cosa. En todo caso, a la gente hay que decirle que en estas discusiones, lo que han estado es midiendo fuerzas entre grupos y representantes de grupos que en la misma constitución proscribe el hecho de que un legislador actúe por interés de un grupo que votó por él. Oye, Francis, mira lo malo de todo esto. El problema de todo esto es que es una discusión bizarra. Es una discusión bizantina. Son dos fuerzas. Aquí hay un país dividido en la mitad. Hay gente que apoya a un lado y hay otro que apoya a un lado, que tiene más o menos la misma fuerza y la misma cantidad, el mismo porcentaje de ciudadanos que están de un lado y están del otro. Quizá uno, dos o tres puntos más o viceversa. Ahora, pero espérate, Francis, déjame terminar la idea. ¿Qué pasa? Que en definitiva estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo energía, estamos perdiendo muchísimas cosas por un código que de seguir por esa línea va a caer en poco tiempo en manos del Tribunal Constitucional. Y este órgano, que ha demostrado ser un órgano dirimente de la vida social en términos jurídicos y constitucionales, va a decidir que es inconstitucional. Lo mismo que pasó la otra vez y vamos a volver a lo mismo. Diez o quince años más esperando. Pero por favor. Mira. O sea, ¿a dónde estamos nosotros como ciudadanos? ¿Dónde está la conciencia ciudadana, la conciencia social? Sobre todo el tema de la necesidad de una cosa. Nosotros tenemos la necesidad de un código moderno que plantee los tipos penales de este tiempo. Señores, el Código Penal Dominicano no por ningún lado tiene un artículo que pudiera aplicarse a un robo con tarjeta de crédito. Para ponerte un ejemplo. Lo que pasa es que han llevado el tema de los delitos electrónicos a la ley 153. Sí, está bien. Entonces, cuando tú tienes un código de delitos electrónicos también diseñado, el Código Penal lo que va a servir es para decirte a ti la pena que le corre. No, no, no. Es decir, que eso es así. No, no, porque la ley trae pena. La ley particularmente trae su propia pena. Pero tú la vas a comparar con el debido proceso porque es que se unen. Es que no. Es por lo especializado. Pero el hecho de que haya... No, no importa que sea especializado. El hecho de que hayan leyes especiales en un país es porque tenemos deficiencia. Sí, mire, por ejemplo... Oye, me decía Balsat. Espérate, ya. Decía Honoré de Balsat, uno de los escritores franceses y filósofos de su época más brillante y más avanzado. Decía, una nación con muchas leyes, un país es un pueblo corrupto. Sí. Y esa vaina, ¿verdad? De poco cumplimiento. Esa vaina, ¿verdad? Cuando tú dispersas. Una pregunta a los jueces. Y vamos a hablar del tema. A los legisladores y a los abogados. Una cosa, vamos a hablar del tema. Sí, vamos a hablar del tema, ¿verdad? De lo que tiene que ver con... ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Sí, vamos a hablar del tema en un momentito. Ahorita. Miren, con relación... Le hicimos lo que nos dice el gobierno a nosotros, ¿verdad? Sí, le estupamos la vaina. Miren, con relación a eso, una preguntita. Estamos saliendo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con asociación de malhechores. Ajá. Para que ustedes vean un tema específico ahí. Veinte años la condena fue prácticamente igual que homicidio. Y tú... O la pena próxima del cómplice. Pero fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú. No, no, porque estás asociación de malhechores. En este caso, lo de la complicidad es la pena que sigue, ¿verdad? Al autor. Pero bien, con relación a esto... La pena inmediatamente inferior. Ajá. Veinte años por asociación de malhechores. Entonces, ¿eso debería ir cónsono con el delito? ¿Con el crimen en sí? Claro. ¿Tú te refieres al Código Actual? Sí, al Código Actual. Pero hay... Pero son las cosas que hay que analizar. Pero hay un artículo que todavía... Hay un artículo que todavía mucho más satánico. El artículo 301. Atentado contra la vida o la persona del presidente de la República. El solo concierto, sentarse a discutir la posibilidad de que nosotros, por ejemplo, matemos a Luis Abinader como presidente. Eso solo constituye el delito. ¿Te meten treinta años por eso? Sin haberlo consumado, sin haberte preparado. Sin haberlo iniciado. Léelo. 301. Lo que fue un pensamiento. Es una cosa terrible. Lo que fue un pensamiento. Terrible. Y viola un principio fundamental del derecho penal en el sentido de que el principio de exterioridad. El Código Penal, la ley penal, no castiga lo que está en la cabeza del criminal, sino lo que pasa en el mundo real. O sea, yo no te puedo castigar porque yo creo que tú estás pensando en darme una galleta. No, tú tienes que darme. La especulación no se castiga. No, 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 exactamente. O iniciar a darme. Pero búscatelo ahí al 301 para que tú lo veas. Con relación a la asociación de malhechores. Eso es increíble. Es algo atarricible el hecho de que a ti te condenen a 20 años porque fue una asociación de malhechores para cometer un delito que cuando viene el delito. Ni se cometió, ni se cometió, ni se cometió, ni se cometió. O no conlleva esa pena. Fíjate tú, que tú dices, bueno, para robarnos un solar. Bueno, no, la estafa. Exacto. Vamos a juntar. La estafa con asociación de malhechores. Exactamente. Entonces resulta que el delito, que el daño provocado es mínimo por relación. Lo que dicen, cuando dos más personas se reúnen para cometer, o sea, todavía no lo hemos cometido. La estafa, entonces, tiene una pena inferior al robo per se y tiene, entonces, una implicación de delito de segundo rango, la asociación de malhechores. Porque el primer rango es 30. Pero queda bien. Sí, pero la asociación de malhechores por sí sola tiene un castigo, que es lo que dicen. Claro, claro, por sí sola tiene un castigo. En Estados Unidos se llama conspiración, el delito de conspiración es lo mismo. Yo creo que la discusión respecto a la calidad de emisión de un informe y porque se haya tomado a través de Zoom es el handicap que ha tenido a la opinión pública inquieta al punto de también agregarle los puntos que no se tomaron en cuenta. Y los que perdieron en esa discusión están bravitos y están minimizando y están exteriorizando opiniones desfavorables a ese proyecto. Tú jugaste bola alguna vez en tu época de muchachos. Bola, belluga. Claro. ¿Tú te acuerdas lo que decían algunos tigres que eran...? Que preferían hacer cocos. Exacto. Si piedo, arrebato. Arrebato. Entonces, eso es lo que se está haciendo porque me gustó mucho la sobriedad y la resiedumbre con que Omar Fernández, el hijo del doctor Leónel Fernández, diputado, sería descalificarme a mí mismo cuando he sido parte de la comisión que estudió. Yo estudié y conozco el código y a un gran número de legisladores que trabajaron y a los asesores jurídicos reconocidos abogados del país que trabajaron. Entonces, él defendía la parte honrar, la parte del trabajo que hizo la Cámara de Diputados y la comisión que él es parte. Ahora bien. Pero eso no significa, Francis, que el Senado tiene que... Bueno, que haya un punto que se... Pero espérate, espérate, espérate. Eso no significa que el Senado tenga que aceptar lo que mande la Cámara de Diputados. No, pero que no le está imponiendo nada. Porque son dos cámaras totalmente diferentes. No le están tomando en cuenta esa parte. Él simplemente... Y tú mandar, tú mandar de la Cámara de Diputados al Senado una pieza... Eso no significa. Y que se le haga lectura simple de 400 artículos y que se apruebe tal cual... No, eso estamos claros. Es preocupante. No, es que el Senado, en puntos específicos, se han ocupado de atacarlos por puntos específicos. Y son los todes. Y son los farides. Y son los otros. Pero es que llamaron a diferentes instituciones. Por ejemplo, como fue la Procuraduría, y fue Miran Germán y dijo, miren, estos 11 puntos, yo propongo que hay que trabajarlos, que hay que discutirlos. Y no le hacen caso, pues para que la invitan. Bueno, ya esas son cosas íntimas de la Comisión. Hay que tomarlo por la justa dimensión, que no lo conocemos, que llevó a la Comisión a simplemente escuchar y no hacer nada. Pero de ahí a criticar personas e individuos que han participado de las reuniones y a descalificar a la Comisión y descalificar la calidad de emisión de la Comisión. Es lo que yo critico. Porque todo el que forma parte de un órgano tiene la misma oportunidad y derecho a discriminar. Pero ¿a dónde? No a lo público, no en los medios de comunicación. Es ahí en el hemiciclo y a exponer sus ideas y decirle, en este punto, en este punto, en este punto, nadie lo va a limitar y sería el mejor ejercicio, más que el que se ha hecho en los medios de comunicación. Porque también eso es populismo legislativo. Eso es populismo legislativo y va deslindando hacia otro terreno lo que ha debido de ser una discusión bellísima, de legislatura bellísima, porque usted tiene, como si ellos han hablado, como si ellos ya no tuvieran otra oportunidad de atacar los puntos que ellos quieren atacar. Sobre el toque de queda. Mira, espérate. Le tope damos el tema a la producción. El toque de queda. 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 Le hice un ejercicio hoy de cómo se cambian los temas. Entonces, el toque de queda quedó en la conciencia ciudadana desde el día que se desmontó en la República Dominicana y se aperturó, que hace más o menos 15 días. Entonces, me refiero al total. Y que algunas entidades advierten que hoy lo que fue Miami, para poner un caso, uno de los lugares donde se estableció mayor control de vacunación, hoy, 4 de agosto 2021, están procurando la mayor apertura hacia los hospitales, no hacia los negocios, porque están necesitando camas, casi. En Miami, ahora. Con la variante Delta. Y nosotros aquí estamos desmontando. Búsquenlo. Búsquenlo. No es la primera vez que desmontamos. Es decir, que el rebrote en Miami está peligroso. Mira, pero. De hecho, sé que le voy a advertir, después de que he visto las informaciones de esta madrugada. Tengo tiempo que no veo, que no escucho la sirena de noche, cuando anunciando el toque de queda. ¿Se dañó la sirena del ayuntamiento? Yo creo que lo oí a noche. Esta mañana tú lo oíste. Yo lo oí esta mañana, a las 45. No, yo lo oí a las 11. Ajá. Sí. Tú estabas muy profundamente dormido. Yo estaba durmiendo. Tú ves, así es que se hace, Rosana. Lo tiene, lo tiene. Entonces, yo creo que debemos de ser cuidadosos, ciudadanos, en el tema de la apertura y el propio gobierno, porque no queremos que nos prenda la nueva cepa, aunque Yaryan trajo una, pues Yaryan, ¿qué digo? Que ha demostrado que son efectivas las vacunas. Sí. Bien, señores. No, 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 sino los estudios científicos han demostrado que las vacunas son efectivas. Ahora ya van cuatro países que están proponiendo la tercera. Sí, pero después de los seis meses. Vamos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno levante toque de queda en todo el territorio nacional?